Hola y bienvenidos al curso de Excel Macros y VBA. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 3. Edición de macros grabadas. Como lo hemos visto en estas últimas dos sesiones, a lo largo de la creación de las macros, podemos, puede que nosotros realicemos alguna creación de algún contenido y querramos hacerle algún cambio. Entonces, ustedes me dirán, no, hay que volverlo a hacer. No. Para eso existe lo que es la ventana de Visual Basic para que podamos realizar algunos cambios. Entonces, en esta sesión vamos a tratar la manera de mostrarles lo que es todo el código que se crea al realizar una macro. Entonces, como les mencionaba, el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando es Visual Basic y su editor. Y realmente que la mejor manera de poder aprender a usar el lenguaje de programación Visual Basic es obviamente ver el código existente. Vamos a ver primero cómo vamos a mostrar el código de una macro. Vamos a crear una pequeña macro. Vamos a darle clic en grabar. Algo muy sencillo para que veamos. Entonces, le vamos a poner acá, ¿Cómo se llama? Notas. Ok. 0-1. Vamos a darle clic en aceptar. Y vamos a empezar a confeccionar lo que es el libro. En este momento ya me encuentro grabando lo que es la, eh, la, los procesos de la macro. Veamos. Vamos a poner aquí el libro de nombres. Ok. Entonces, vean esto. Le voy a seleccionar. Tanto acá. Y le vamos a dar combinar. Y le vamos a poner acá. Fíjense bien. Veamos. Podemos aplicarle. Bueno, vamos a ver un verde claro. Ajá. Le vamos a poner negrita. Le vamos a dar tamaño 18. No, 20. Sí. Le vamos a poner aquí numeral. Ok. Nombre. Apellido. Grado. Sección. Nota 1. Nota 2. Prueba objetiva. Y nota final. Ok. La nota final va a ser el promedio. De nota 1, nota 2 y nota 3. Vean. Desaparece con error porque no hay números en este momento. Entonces vamos a poner aquí para 15 niños. Y generamos una cuadrícula. Vean. Se me olvidó agregarle esta última cuadrícula. Le vamos a poner este. La evaluación de la evaluación de la conducta. Ok. Y bajamos esto. Y bajamos esto. Todo esto va a ser número. ¿Verdad? Va a ser de tipo número. Vamos a poner un número ahorita. Con una cifra después del punto. Y ahora detenemos la grabación. Vamos a poner la grabación. Y detenemos. Ahora vamos a revisar lo que sería en este caso el código. Vamos a darle clic acá donde dice Visual Basic o Alt F11. Miren. Y nos aparece esto que están viendo en este momento. ¿Sí? Nuestra macro se llama Notas 1. Y notemos que están todos esos elementos. Vamos a ir poco a poco. ¿Ok? Para ir revisando un poco estos elementos. Lo primero que estamos viendo por acá. Es obviamente la declaración de este método. En este caso es como una. Como que si creáramos una función. ¿Sí? Luego se empieza con lo que hicimos hace un momento. Que en este caso fue lo que es la carátula de libro de notas. Todo esto se lo aplicamos. Desde A1 hasta J1. ¿Sí? Recordemos eso. Vean. Desde A1 hasta J1. ¿Verdad? ¿Sí? Y vimos toda esa parte que se fue haciendo poco a poco. Luego la selección. ¿Verdad? Aquí está la parte donde seleccionamos. Miren. Los elementos. Y le pusimos que iba a tener negrita. Que iba a tener este color. ¿Verdad? Concerniente a lo que hicimos hace un momento. Y fíjense bien. Que aparece también esto. Miren. Si ustedes se fijan. Nosotros al final dejamos el tamaño de la letra en tamaño 20. Pero eso lo podemos modificar de una sola vez. ¿Sí? Poniéndolo directamente. Entonces ya vamos a ver ahí qué hacemos. Y digamos de que cuando creamos la macro se nos olvidó de que había un elemento que en este caso es la nota 2. En donde nota 2 es una, no es nota 2, sino que es una exposición. Entonces vamos a hacerle algunos cambios para que ustedes vean lo que sucede cuando le hacemos algunos cambios. Vamos a hacerlos en algunos elementos. Por ejemplo, aquí vamos a agregar. Fíjense bien. Vamos a eliminar todo esto para que nos quede solamente con el tamaño 20. En el A4 va a quedar numeral, pero aquí lo tenemos como nombre. Entonces le vamos a poner nombres. Y aquí donde dice nota 2 le vamos a cambiar por Expo 1. Miren. Vamos a guardar la macro y la podemos cerrar sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a guardarla sin ningún problema. Todos los cambios que hemos hecho. Vamos a abrir nuevamente otra hoja y vamos a ejecutarla. Veamos. Nótese que ya puso acá nombres y apellidos. Vean. Y puso Expo 1. Entonces podemos ir realizando algunos cambios. Conforme vayamos trabajando, vamos a ir viendo en este caso lo que serían otros comandos que están acá. Por ejemplo, el de color que es muy importante que lo manejemos. ¿Verdad? También acá está el de activar negrita. Este lo que hace es que, como le pusimos negrita, está true. Font.bol. ¿Verdad? Entonces, para que nos vayamos familiarizando. Si queremos seleccionar una celda, lo hacemos con range A4.celept. Y si queremos escribir algo, le decimos apticcel. Vean. 1. Punto. Fórmula R1.C1. Igual. Y entre comillas el texto que le queremos aplicar. ¿Sí? Luego por acá están las diferentes fórmulas que se aplicaron. ¿Verdad? Y etcétera. Entonces, para que ustedes vean cómo podemos ir cambiando de una forma a otra lo que ya teníamos. Esto era lo que lo habíamos creado anteriormente. Y esto es ya modificado. Espero que les haya quedado muy claro lo del tema. Vamos a quedar hasta acá. Y vamos a continuar en la siguiente sesión. ¡Suscríbete al canal!